Presenta mi renuncia indeclinable al cargo de Vicepresidente de la Nación. Pero he tomado la decisión de no seguir acompañándolo. Hoy es mi último programa. No me digas, la primera vez que alguien renuncia, entre comillas, sin que la productora periodística lo sepa. Ya la primera falta de tu profesional. ¡Cómo me gustan estas cosas! Y Doman no está, Doman se fue. El baldazo de agua helada que lanzó ayer Fabián Doman con la renuncia a su cargo de Presidente de Independiente. Después de apenas seis meses de mandato, proyectó una serie de críticas, enojos y protestas que se acrecentaron con el correr de las horas. Sin embargo, el inconsciente periodista se presentó ante los medios como una especie de superhéroe de no se sabe qué metaverso. Dispuesto a dejar parado su nombre, casi como esperando una medalla de honor. ¡Impacto! Hola Fabián, buen día. Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? Hola Beto, ¿cómo estás amigo? En realidad es una llamada de amigo a amigo que otra cosa. Como presidente también tengo la obligación de pegar el grito y decirle a esta vez nudo. Si la verdad no está. ¿Qué pasó con los dólares que ganó Independiente? Con el Kun Agüero, con los Mesa, con los Tagliafico, ¿qué pasó? Escuchen. Desde que yo me fui, a partir de ahí, si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró Independiente es una locura. Yo creo que fácil Independiente, creo que llegó a 50 millones de dólares en dos años. Muy poca plata. Aproximadamente 2.000 hinchas de Independiente que llegaron cerca de las 6, 6 y media de la tarde y se están manifestando frente a la sede social. Se va a armar un quilombo. ¡Un quilombo! Todavía no se define quién va a estar a cargo. Beto Cacela. Lo que dice el Estatuto del Club Atlético Independiente es que debe asumir por 90 días el vicepresidente primero. Beto Cacela. ¡Ya, déjame de joder! Es el intendente de Anus, Néstor Grandotti. ¿Cómo, cómo? Néstor Grandotti. ¿Cómo, cómo? Néstor Grandotti. Y te lo comité vos, gordo. La gente se siente estafada con el presidente Doman, Ritón de compañía. Directamente es una mafia. La renuncia que fue intespectiva. Lo que fue eso. ¡Coca la c*** a tu madre! Están amenazando de muerte. Eso fue... Hoy pararon las muertes. Viernes, el sábado de 2014. Yo recibí 70 amenazas de las cuales 20 son de muerte. Terrible, fuerte, muy fuerte. Y así terminamos con un presidente que se paseaba por los pasillos de la televisión. Duró tres meses, fue un títere político que renunció y se fue como un cobarde y un cabrón. Todo adentro, nada afuera, se llama esa. Escuchen con atención. Yo he ido al club todos los días, no tengo ingresos de 24 horas adentro del club. Y me he tenido que aguantar en los últimos 10 días que digan que yo ya no estoy en el club. Una persona que dejó de trabajar... ¿Está chequeado? Me contesta, sí, está chequeado. Y yo tengo confirmado que él cobraba dos palos por mes. ¡A la pepeta! Edoman, que es un c***, viene para generar más poder y nada, que se dedica a bailar. Te gané en algo, Daddy. Tengo el récord de gordo p***o en Twitter. Vos me naciste en cargo del club. Si vos lo agarraste, ahora yo no te quiero más. Listo, andáte a donde quieras, andá a la televisión, andá a Canal 13. Debe ser bravo, debe ser complejo, no lo dudo. Me lo pasaron seis meses nada más. Y yo siento que el hincha se queda como diciendo, pero escuchame, vos me prometiste el oro y el moro. Y a la primera de cambio te vas. Es un gonca, no se presenta. Y en su afán de venderse como súper chupín en lucha contra el mal, Fabiancito blanqueó lo que para él fue su único logro al mando del sufrido rojo de Avellaneda. ¿Seguimos? Ni sé cómo llegué a los seis meses de gestión. Yo me estoy preguntando hasta el día de hoy, yo no sé cómo llegaste a ser presidente independiente, Doman. ¿Cómo? Escuchen con atención. Yo también escucho, escuché hoy mucho, bueno, ya no le ganaba a cualquiera. Pero cualquiera no se presentó, hombre. ¿Qué hijo de pobre? Yo no puedo creerlo. ¿Y hoy te arrepentís? Al contrario, me lo orgullezco. Me lo orgullezco de haberlo enfrentado, de haberlo sacado y de haber ganado. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¿Eso alcanza para ser presidente independiente? ¿Qué le contesta? Lo que pasa es que si no lo sacaba a Zambollón, ¿qué es cierto? Se está veniendo fuego independiente, Fabián. Sí, ¿y qué tiene que ver? Sí, ¿y qué tiene que ver? No tenemos ningún mérito en eso. Qué loco, Dios. No puedo creerlo. Lo único que habíamos hecho es rompernos el alma. ¿Qué querés que te diga? Y ahora, ¿qué será de la vida del polifacético conductor? ¿Retomará su programa de tele? ¿Seguirá desempeñándose como periodista político? ¿O estará tan confundido que se volverá a casar con Evelyn? Y esto llega a su fin. ¿Cómo te ves? Pero finalmente, Fabián, ¿por qué tiene que ver ya con loco? ¿Yo voy a estar en la vida? Sí. ¿Ahora? Sí. Nada. Por un tiempo, nada. Qué fácil que es la vida así. Yo ya te dije un par de veces de que querés venir a sentar a Bendita, a despuntar el vicio. Está bien. Hay que educar para el pueblo, hijo de p***. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Fuera del aire me preguntó, che, pero ¿y cómo haríamos para que yo me integre ahí? ¿Tenés que sacar a uno? Digo, mirá, el viejo método del palito más largo. Ah, no está mal. No, 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 no. No, 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 no. Una ramita, el que saca el ramita más corta sale y entra doma. No, 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 Beto, así no. De ninguna manera. A mí, a mí, si no me bajan los huesos, le voy a ir a conducir. Puede haber sido, haber tenido impericia en el cargo o falta de paciencia o dijo, esto, yo así no me siento acompañado, pero no se le endiega que se se ha quedado con un peso. No. O sea, que acá puede venir a sentarse, no es un tipo que robó. Bueno, pero eso no. Pero perdóname, ¿alguien que pretende? Ser presidente de un club como Independiente, tenés que tener los huevos bien puestos para afrontar la situación, con todo respeto. Claro, y además con Independiente viene de una historia bastante compleja porque varios presidentes de Independiente sufrieron bastante, porque no es una hinchada muy fácil tampoco. Eso es verdad. Él no sabía dónde se metía. Es el tercer poder deportivo de la Argentina, que catapulta, si te va bien, a la política grande. Es verdad. Es tremendo. ¡No, no, no! ¡Aplausos! ¡Ya quiero! ¡Mirá! ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Está linda! ¡Está linda! ¿Vos qué opinás? ¿Cómo lo ves a Domán? Está aquí. Lo veo... que vuelva con Evelyn. ¡Que vuelva con Evelyn! ¡Es lo mejor que puede hacer! ¡No, va a venir acá! Está solo, está desorientado. Hoy me saludó amablemente y me recordó también amablemente la plata que le sacamos de la casa de seguridad con Evelyn. Igual estuvo vivo, ¿sabés en qué? Cuando empezó la nota con vos, te dijo, hola amigo. Ya, cuando arranca la nota con vos, te dijo, hola amigo. Perdóname, yo tengo a la mitad de mi familia que está desesperada y enojada con Domán porque se sienten abandonados. Si vos hiciste una campaña, supuestamente es porque tenías un plan. ¿Qué no les gustó? Bueno, no fue a fallar. Que lo puteen en la cancha y bueno, porque claro... No, aparentemente había mucho dinero que le habían dicho con el que contaba para equilibrar la finanza y la plata nunca estuvo. Dice, loco, al final... Pero un presidente se supone que tiene que saber esas cosas. Claro, los arreglos que él hizo no dejaron solos. Yo no lo voy a defender hasta la necedad. Trato de interpretarlo por lo que no. Ahora, todos los que te dicen amigo no te lo creas tampoco. Yo sé quién es amigo y quién no. A mí no me tiene que venir así nadie de ustedes. Hola amigo, amigo. ¿Qué si no te comió? Lo único que falta es que ustedes me digan los amigos. Hola amigo. ¿Es amigo o no, Domán? ¿Es amigo? Es mi amigo. No es tu amigo. No es tu amigo. ¿Es amigo de la casa? ¿Conocen tu casa? Sí. ¿Te podemos editar los amigos? ¿Es la casa de él? Sí. No, mentir. Si fuera amigo de verdad, no necesita empezar la charla hola amigo. Ya está sobreentendido. No, y ya estaría acá. Ella ahora hace un análisis semiológico de la charla. Muy bien. Si fuera amigo ya estaría acá sentado. ¿Cómo? Yo pregunto. Ya estaría acá sentado. No porque le ha salido la burro. Yo pregunto. ¿Y si Domán fue independiente a hacer lo que él dijo que iba a hacer, que era sacar a Moyano y nada más? Él dice, bueno, le parece poco, saqué a Moyano y nada más. Sí, es poco. Lo diría. Lo diría. El 55% de los hinchas te votaron, Domán. No podés llamar. Que se expida el hincha de Independiente, que es el que tiene la autoridad, para decir que está bien, que está mal. Y le deseamos lo mejor al rojo. Vamos, rojito. Obvio. Y se va a poner de pie nuevamente.